Esta zona que normalmente se encuentra solitaria y genera sensación de inseguridad de muchos transeúntes, hoy fue transformada en un espacio musical para el disfrute de los ciudadanos. Pues me parece muy chévere porque incentivan acá a visitar el centro de Bogotá. Pues excelente, de alguna forma como que genera seguridad, ¿no? Y pues brinda algunos espacios para la comodidad pública. Me parece muy perfecto que hagan, estoy más pendiente de la seguridad en esta zona, más que esta es una zona colonial de mayor turismo. Como esta, la Estación de las Aguas, son en total 35 las estaciones de Transmilenio que la Secretaría de Seguridad ha priorizado para mejorar la percepción de seguridad y el entorno para los ciudadanos. La intervención lo que busca es con una actuación un poco disruptiva en el espacio público. Lo que queremos es que la ciudadanía empiece a ver el espacio público de una forma diferente, que lo disfrute, que esté contento en él, que a través de intervenciones artísticas y culturales pues se empiece a entender que esto es nuestro, que el espacio público no es solo un sitio para transitar entre el trabajo y la casa, entre el trabajo y la universidad, sino que en realidad es de todos y que se puede aprovechar. La iniciativa incluye actividades como este muro, donde los ciudadanos expresan su opinión sobre cómo mejorar la seguridad del sistema. La actividad continuará esta semana en el lugar y luego se trasladará a otras estaciones.